Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por estar acá A pesar del calor y las alertas que hay con respecto a eso del calor, bastante calor, tenemos el ventilador humilde acá de fondo Vamos a hacer este nuevo formato de presentación de noticias, de bandas y entrevistas y de todo Mi nombre es Gustavo Alegre y así comenzamos Megadeth comparte los detalles de su próximo álbum compilatorio Este trabajo se lo espera para el 22 de marzo y será un recorrido por los 35 años de trayectoria de Dave Mustaine Como bien sabemos con tantas canciones e idones que serán parte de este triple álbum Dave dice Hace 35 años elegí el nombre de Megadeth para mi banda y veo a estas canciones como las armas más eficientes de su arsenal Apuntaba Dave ¿Ustedes qué opinan? ¿Se lo van a comprar? Ya está disponible el trailer de la película que participa James Keffield de Metallica El film se titula Extremadamente malvado, sorprendentemente malvado y vil Por su traducción al español Esta nueva cinta está dedicada a la figura del asesino Ted Bunick En la que participa el cantante y guitarrista de Metallica James Heffield James encarna a un policía que interroga al asesino La película ha sido dirigida por Joe Berringer Que ya se hizo cargo del documental de Metallica titulado Metallica Some Keeps of Monster Estructura del Amor 2 por su traducción al español es así como es la nueva colaboración del Chino Moreno Participó en un remix de la canción Walks El Frootmap de Defton es el gran invitado en el remix de esta canción Perteneciente al conjunto Dead Pop de una banda nueva de un ex miembro de Nannies in Chains Y más o menos suena así Bien, hasta acá la parte de noticias Y ahora vamos a arrancar con lo que ya le veníamos mostrando en las redes sociales Si estuvieron atentos Y en demás sitios como territoriorock.com Si, estamos hablando de la banda de París, Francia Llamada Penny Was Right La cual van a conocerla a continuación Una banda punk que suena excelente Les dejo con la nota que fue esto lo que salió ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, los puntos negativos, lo que pasó de mal, es que como hubo muchos cambios de line-up, por lo que hubo fallu aprender todos los morceos a cada persona a cada vez, lo que hizo que hemos perdido mucho tiempo entre las turnées y antes de la enregistrarse de el álbum, y de manera general, nos falta mucho tiempo también para nos meter a componer, y también un enorme punto noire, es que todos somos muy buenos. Y que eso se pasa mal con los hombres. ¿Cuál son los puntos positivos? ¡Bien, somos con! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡O nos entienden todos bien! ¡O nos potes! Los puntos positivos también es que tenemos nuestro estilo, tenemos los dos que son coherentes los unos con los otros, y también tenemos un tercer grupo de punk a poner la base en el álbum. Tenemos unas líneas de base que son ríos y son dinámicas, y eso hace bien. Y yo creo que es un criterio de selección en plus de tener un básico que era un pop. No solo un mec que era todo. Tenemos que hacer un paso sobre el físico y poner a alguien que era bueno. Y creo que si tenemos las mismas influencias que nos encuentran todos, tenemos también muchas influencias personales que nos meten un poco en nuestras partes. ¡Brit NET! ¡Ce es a la vez bien y mal! ¡Parafond, par un poco en la época! ¡Voilà, es cierto! ¡Un batteur que adora el death metal! ¡Brit NET! ¡Brit NET! ¡Brit NET! ¡Brit NET! ¡Brit NET! ¡Brit NET! Y tú! ¡Brit NET! Y es un adherente marques Pero nosotros nos av Montreal a tales más parte de la cámara. Luego diberíamos por allí. Elano meazaría en Internet en Annieén. Vapor dah y comprararas. ¡Brit NET! En exercises en English www.spotifysipas.com Y serían mails村. ¡Brit NET! Superás, toda la Cielo. Siempre enун mía en mi sinvio. Actualmente, estamos preparando una playa para el marzo y comenzamos a pensar en los nuevos morceos para un próximo álbum. Est-ce que l'on a l'intention de jouer en Argentine bientôt ? Alors, est-ce qu'on a l'intention de jouer en Argentine ? Oui, c'est sûr, on aimerait bien faire une tournée en Amérique latine. Maintenant, bientôt, bien et moins sûr. Parce qu'il faut qu'on puisse organiser et que ça va prendre du temps. Mais en tout cas, si vous avez des plans, n'hésitez pas à nous contacter. Qu'est-ce qui est bien ou pas bien dans l'eau, selon vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...